Señor alcalde, buenos días para Ecuador y el mundo. Un afectuoso buenos días para todos quienes me escuchan en el Ecuador y fundamentalmente aquí en la ciudad de Guayaquil. Señor alcalde, una de las primeras preguntas. ¿Tiene algún informe sobre el aeropuerto? ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué diría que Guayaquil cada vez tiene una infraestructura mejor en materia de drenaje? Tiene más ductos cajones, tiene más alcantarillado pluvial, tiene válvulas que hemos importado, ya algunas decenas de válvulas, que impiden que cuando sube la marea por aguaje, por ejemplo, o coincide la lluvia con una tabla alta de marea, el agua ingrese a los canales y trabaja en los canales a la inversa. Cuando eso ocurre, estas válvulas hacen que se cierre la entrada y luego cuando baja la marea, la presión del agua está del otro lado, está de salida, empuja y abre la válvula. Guayaquil tiene ya muy pocos sitios vulnerables que obedecen a haberse construido antaño y haberse permitido aquello hace muchísimos años en sitios bajos. Sin embargo, queda pendiente definitivamente, y creo que ya será para el próximo prefecto, sin duda alguna, la tarea del dragado de los ríos. Hace más ya de 50 años, medio siglo, que los ríos no se dragan. Y no me refiero simplemente a la desembocadura del Babaoyo y del Daule para formar el Guaya, sino los ríos de la zona. Este problema afecta no solo a Guayaquil, afecta a muchas ciudades y afecta al agro. Una carretera, si usted no la mantiene por 50 años, aunque sea de concreto, se deteriora. El río, hay que mantener, sacar la arena, sacar el limo, hay que enderezar la corriente del río Babaoyo, que sale en curva. Entonces, cuando la marea está bajando, el río Daule tiene un problema, tiene una presa que se maneja mal, que es la Daule Peripa, corta la velocidad del agua cuando baja hacia el mar, pero se encuentra luego con una corriente fuerte del río Babaoyo, que no tiene presa, que crea una barrera de agua. Entonces, se hace un efecto de batea. Cuando la marea sube, la arena entra, el limo entra a esa batea. Y cuando baja y debería salir, tiene por un lado una presa que no empuja, porque no se usa, y por otro lado una barrera de agua. Por eso el informe que yo le entregué al Consejo Provincial, a la Prefectura, hace algún tiempo, en doble carta, de técnicos brasileros, argentinos, hechos con una CAF, indica todas esas soluciones. No es cuestión de dragar simplemente el islote, el palmar. Ese es la punta del aiver. Debajo de eso hay toda una montaña. Eso debió haberse hecho anualmente todo el tiempo. Por supuesto, cada día que pasa se agrava más, porque se llena más. Pero eso hay que hacerlo urgentemente, porque es... ¿Eliminar ese islote? ¿Se apunta de que eso ya está consolidado, señor alcalde? ¿O se puede...? No, 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 no. Todo se puede eliminar. Oiga, eso de que no se puede eliminar, por ejemplo, en los goles, que es la montaña de piedra que bajo el mar tapa la entrada en el canal de acceso a los puertos de Guayaquil. Décadas decían que era imposible. Bueno, empezamos el dragado nuestro, el del no confundir dragado de los ríos con dragado del canal de acceso a los puertos de Guayaquil para darle complementaridad, para darle eficacia, competitividad, y eso es volumen económico, inversión, empleo, que es gratuito, además porque lo pagamos en la abierta. No confundamos. Bueno, le voy a dar la siguiente noticia. Esos goles que 60 años no se podían hacer, empezamos hace unos días, ¿no? Antes de fines de marzo, adiós goles. Se fueron los goles. Así que esos son cuentos, mi amigo, cuando uno hace las cosas bien, salen bien. Y cuando uno no las hace, pues bueno, tiene dos posibilidades, admitir que no las ha hecho o el cuento. El cuento que no se puede. El cuento. Señor alcalde, faltan para las 8 de la mañana, faltan 24 minutos, 24 minutos para las 8. Usted me ha hecho acordar la desembocadura del río Amazonas que toca con el río Negro. Sí, señor. Y realmente la fuerza de la naturaleza. Uno es negro el color. Y el otro es color crema, más o menos. Hay un brillo cuando usted llega a la desembocadura navegando por el negro y es el Amazonas. No se confunde. No, no se confunde. Lo mismo pasa aquí, es el mismo fenómeno. Lo malo es que aquí no es el color, sino que aquí es la arena, el limo que se queda abajo precisamente por ese tema. Pero bueno, eso hay que encararlo. Si no, Guayaquil, no solo Guayaquil, Guayaquil, Durán, una serie de ciudades en la cuenca van a tener problemas. Pero hablando del cantarillado, sus contrincantes dicen que al Guayaquil le falta mucho al cantarillado. Bueno, mis contrincantes, no, personas que aspiran ser lo que no van a ser, digamos. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a aspirar. Vea, esto es tan sencillo como esto. Nosotros recibimos una ciudad de dos millones de habitantes. Uno de cada dos habitantes no tenía alcantarillado. ¿Quién era ese uno? La mitad de los pobres. Hoy día la ciudad tiene dos millones 750 mil habitantes. La ciudad tiene nueve de cada diez personas tienen alcantarillado. Pero déjeme decir lo siguiente. La otra persona, o sea, ese 10% de personas. ¿Cómo vamos a dejar las cosas? Todo lo que es de la perimetral hacia el oeste acaba de ser financiado, licitado, contratado, con el último préstamo del gobierno francés. ¿Y ya están trabajando? En parte se está trabajando, en parte se está licitando. Pero lo importante es que ahí está la plata para hacerlo. ¿Qué es lo que no había? O ha ido consiguiéndose poco a poco para llegar donde hemos llegado. La planta de tratamiento de aguas negras, que no hay que confundir. El alcantarillado sanitario es la tubería que recibe las aguas servidas de los servicios higiénicos de la gente. Luego hay que llevarla a la planta para volverla inocua, es decir, para que no contamine. Porque hay que respetar y cuidar el planeta para cuidar de los seres humanos del presente y del futuro. Y luego tiene usted una tubería de impulsión, que es la que conecta la red de alcantarillado con la planta. Ayer también firmamos la red de impulsión. El alcantarillado sanitario de Guayaquil, y no con un mapa ni con dos mapas, hasta Montesinaí, queda culminado, culminado en 90%. En ejecución contratada un 5%, 95%. Y el 5% restante, queda financiado en proceso de licitación para ser contratado. Esa es la realidad de esta milanesa, mi querido amigo. Y las plantas de tratamiento de aguas negras, que son de las más modernas del mundo, por haberse contratado recientemente. Eso hay que cuidar, hay que cuidar el planeta, eso es muy importante. Quedan terminada pantano seco, 160 mil personas en todas las cooperativas del esterozalado hacia el oeste. La planta que va al sur, centro, centro-sur, la planta de las esclusas, un millón de personas servidas. Desde las parroquias centrales, hasta Trinitaria, Jimena, Los Guasmos, pasando por Febrez Cordero, Letamendi García Moreno. Luego tiene usted la planta de Milote, 350 mil personas, es a la que me ha referido. Que va hasta Monte Sinaí, en todo el sector de la perimetral hacia el oeste. Y tiene los merinos, centro-centro-norte, perimetral hacia el oeste, 1 millón 500 mil personas. Dos terminadas, prácticamente. Una en construcción avanzada, que es la esclusa que termina en principio del año próximo. Y los merinos en proceso de licitación. Sube usted 3 millones 10 mil habitantes. 10% más de los habitantes que Guayaquil tiene hoy día. Hemos pasado de tener mal alcantarillado para la mitad de una ciudad, a dejarla con 10% de colchón de reserva para futuro crecimiento. Esa inversión vale 1.250 millones de dólares. Se ha hecho entre dinero del municipio, dinero de Interagua, dinero de Mapac, y préstamos a larguísimo plazo, con largos plazos de gracia y bajos intereses. Eso, para graficar un poquito la cosa, es 12 veces y media el presupuesto general de obras públicas que yo recibí. Esa es la diferencia entre saber y no saber, entre poder y no poder, entre hacer y no hacer, entre resolver y no resolver. Yo no digo hace 50 años que no se hace, no, esto que yo le digo no se ha hecho desde la fundación de la ciudad de Guayaquil en 1534. Señor alcalde, en torno al mismo tema de la dotación de servicios básicos que, permítame hacer un símil, esto es más o menos como cuando los 10 primeros del ranking quieren tumbar al campeón. Todo el mundo quiere pelear con el campeón. Y en esta campaña se ve claramente que todo el mundo quiere descalificar la obra pública municipal en Guayaquil. Todo el mundo no. Todo el mundo no. Al revés, el 90%, 90% cada 100 guayaquileños aprueben el modelo. Los que quieren llegar, miren, ¿qué más les queda? No han hecho nada. No tienen ninguna experiencia. Si dicen que todo está bien, muy poca gente va a votar por ellos. Y si dicen que todo está mal, también poca gente va a votar por ellos. Me refería a lo que ocurre por las alcaldías y las prefecturas. Los candidatos, y algunos dicen que todavía falta mucho por hacer, especialmente en la dotación de agua potable. ¿Qué sucede con el agua potable en Pozorja y en Tenguel? Agua potable en Pozorja, en Puna y en Tenguel. Primero, en Tenguel, ya las primeras etapas del agua potable y alcantarillado están funcionando. Segundo, en Puna está la planta el próximo mes funcionando con agua potable por tubería. ¿Qué pasaba en Pozorja? El gobierno tuvo la competencia, la retuvo. Primero la manejó directamente con una empresa que se llamaba Vidro Playa. Después se la pasó al ministerio correspondiente. Después se la pasó a la alcaldía de Playa. Ahora, recién hemos recuperado, pero también el próximo mes vamos a tener agua potable en Pozorja. Desde San Juan. Sí, señor. El acueducto que trae el agua desde Cerecita al Borro está terminado. Ese es el problema. Ahora, mire, déjenme ver porque aquí traje estas cosas que son importantes. Esto es lo que vamos a hablar de... ¿El 100% estará en dos años ya en Guayaquil completo? Sí, señor. Sí, señor. Ya está eliminado el 100%. Y mientras tanto, por ejemplo, tanqueros de agua para Montesinaí. Estamos entregando agua a 75 centavos de dólar. Mucho más barato en el último sitio de tanqueros. Dijimos que en voluntad de Dios, en marzo iban a haber ocho surtidores. En marzo van a haber ocho surtidores para alimentar este programa a 125 mil personas. Ya hablamos de la planta de Milote. El alcantarillado de Pascuales. Parte está hecho. El resto está dentro de la Perimetral hacia el Oeste, dentro del programa que yo he contratado. El 5%. Y esto defiende, y eso es muy importante en el mundo de hoy. Debió ser en el mundo de siempre. Por ahora hay conciencia de eso. En los adultos y en los jóvenes, defender el planeta. Y a propósito de eso, si usted me permite, el Consejo Provincial, o sea la Prefectura. Y esto voy a pedir a todos los jóvenes que son conscientes de que hay que defender el planeta, el mar. A todos los adultos que tenemos conciencia de eso, que cada vez somos más en el mundo, en el Ecuador y en Guayaquil. Que me escuchen bien. Que me escuchen bien. La Prefectura acaba de dictar una ordenanza. Disque para regular el uso de plástico de un solo uso. La fabricación, el consumo, el uso de plástico de un solo uso. Disque para. ¿Qué hace esa ordenanza? Esa ordenanza amplía los plazos que la ordenanza de Guayaquil da. O sea, nosotros decíamos, por ejemplo, el sorbete plástico debe desaparecer en seis meses. Ellos le ponen 36 meses. O sea, están a favor del plástico, a favor del sorbete. No están a favor de la ecología. No están a favor del mar. No están a favor de los peces. No. Segundo. ¿Qué más hace esa ordenanza? Baja el porcentaje del material reciclado de los productos sustitutivos. Nosotros decimos, la funda de un solo uso, usted tiene tal plazo que ellos lo amplían. Nosotros lo reducimos. Es nuestra ordenanza. Y usted tiene que sustituirlo o con un producto biodegradable o con un producto reciclado hasta el 70%. Ellos le ponen el 50%. Hacen una trafacía, un esguince, para liberar ciertos productos. Dicen combatir la bolsa plástica de un solo uso. Dicen combatir el sorbete. Y le dicen, pero hay una excepción, dice, cuando esos productos sirven para que la gente pobre, que es la mayoría del país, tenga acceso a los productos, se puede usar esos productos. O sea, en el fondo esta mentira, esta mentira, elaborada seguramente por un plastiquero generoso, elaborada seguramente por un plastiquero generoso. Dicen, siempre hacen las cosas así, nunca son de frente, siempre por atrás, digamos. Entonces, simple y llanamente, dice que protegen la ecología, dice que protegen el desarrollo sustentable, dice que protegen al ciudadano. Mentira, todo lo contrario. La prohibición, que es de seis meses, la quieren llevar a 36. El reciclado sustitutivo de 70 lo bajan a 50. Hacen una salida para que, con algún pretexto como el que mencioné, se excluyan los productos. La obligación, la obligación legal, ética, lógica, es que el que produce un bien o un producto que se malutiliza como el plástico de un solo uso que llega al mar, él es el que tiene la obligación de remediar y es absolutamente lógico. Bueno, déjeme un momentito, un momentito que aquí no acaba este cuento, que lamentablemente en este caso es verdad, pero ya va a ver usted cómo lo vamos a manejar. Lo que hay que es desenmascarar esta sinvergüencería en complicidad con malos empresarios privados y malos funcionarios públicos que atacan el ambiente, desconociendo una corriente mundial de protección del planeta. Muy bien, ¿qué dicen ellos? Que son los municipios, ya no es la empresa privada. O sea, el empresario que hace este producto y va al mar, en vez de remediar el empresario, ahora quieren que los municipios lo remedien. Como le digo, algún plastiquero generoso es no solo el inspirador de esto, sino el redactor de esto, con el que seguramente han sorprendido algunos alcaldes incautos que han votado por esto. Muy bien, la mala noticia para el plastiquero generoso y para la prefectura es que, señor, aquí no están tratando con pendejos, perdónenme la expresión. Ni el pueblo de Guayaquil ni el alcalde somos pendejos. Número uno, esta ordenanza es inconstitucional y toda norma inconstitucional según la misma constitución no tiene eficacia jurídica y por lo tanto no la va a acatar el cantón Guayaquil, ni ahora ni con la nueva alcaldesa. No lo va a acatar el cantón Guayaquil. ¿Por qué es inconstitucional? Porque es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Hasta, oiga, dicen que la ignorancia de la ley no es excusa personal alguna, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hay ignorantes. Porque definitivamente, definitivamente, la competencia del Consejo Provincial no puede invadir la competencia propia de los municipios. El Consejo Provincial no puede pavimentar calles en Guayaquil. No puede, porque no tiene competencia. No puede hacer otras cosas en Guayaquil, porque no tiene competencia. Peor le va a decir a los municipios qué es lo que tiene que hacer. Esta ordenanza, que repito, ya sabemos a quién protege, tendrá vigencia dentro del área de competencia, que es el área rural donde el Consejo tiene competencia. Esto no tiene competencia en el área que está bajo la jurisdicción y competencia de los municipios. Segundo, a ningún municipio ni a ninguna entidad usted le puede imponer obligaciones como remediar el daño ajeno, que es un absurdo, porque tiene que remediarlo el sector privado, sin darle el dinero necesario. Eso también dice la Constitución. Así que, mi amigo, esto para efectos de Guayaquil mejor lo hubieran hecho en papel higiénico para que sirva para algo. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana, 10 para las 8. ¿No lo obliga bajo ninguna circunstancia? Bajo ninguna circunstancia. Lo que debería obligar es a responder por qué han hecho esto alguien. Y además, el nuevo Consejo Provincial, la nueva prefectura, va a derogar esto sin duda alguna. Pero aunque no la derogue, aquí, esto, como dicen los españoles, ni pincha ni corta, mi amigo. Aquí no le vamos a hacer caso a esta sinvergüencería. Faltan para las 8 de la mañana, 10 minutos, 10 minutos para las 8, con el abogado Jaime Negozadi, alcalde de Guayaquil en cadena de emisores, economista. ¿Se ha ofuscado, señor alcalde? No, en lo más mínimo, el que se ha ofuscado es otro. Que se lo nota con... Sí, sí, sí. A mí me calientan estas cosas. ¿Y sabe por qué me calientan? No solo por lo de fondo. No, no solo por lo de fondo. Exactamente. Porque en lo de fondo, me parece incomprensible que en el siglo XXI, las autoridades que hemos liderado los procesos de cambio, no entienda una autoridad que hay que proteger el planeta, no entienda una autoridad que hay que proteger el mar. Vea usted los documentales. Vea usted lo que hace Perú, lo que hace Colombia, lo que hace Centroamérica. O sea, campañas nacionales con alcance mundial de protección. Usted tome un animalito, un pez, ábrale el estómago, lo va a encontrar y no es plástico. Las proyecciones son que si hasta el año 2050 estas cosas no se implementan, va a haber más masa de plástico en el mar que peces en el mar. Eso me indigna. Pero ¿sabe lo que me indigna más? Que nos vean la cara de pendejo, que traten de vernos al pueblo huayaquileño. Yo tengo que defender al pueblo, porque el pueblo no está al tanto de estas cosas. Entonces, y lo hacen aparecer, porque si usted no es ecologista, diga, yo señor no creo en eso. Está equivocado, pero por lo menos es franco, pues dicen las cosas de frente. No, esto que han dictado, dice que es para proteger al plástico. Esto es para proteger al plastiquero generoso que les ha dictado esto. Esto es en contra del pueblo, señor. Ocho minutos para las ocho de la mañana, ocho para las ocho, con el abogado Jaime Nebozadi, alcalde de Guayaquil. Está con nosotros el doctor Minchala de Draula, el señor alcalde. No, el doctor Cañizares. Cañizares, perdón, Minchala. Doctor Minchala es un respetable ciudadano de Milagro que compite con Paco Azán, que es un ciudadano igualmente respetable y con más chance de ganar la alcaldía de Milagro. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien a saludar al alcalde de Guayaquil. Buenos días, señor alcalde Jaime Neboz. Buenos días, periodista. Debo de agradecer la oportunidad que me da el día de hoy para compartir. ¿Cómo le va, doctor, en la campaña? Bueno, el día sábado tuvimos una caravana extraordinaria. El apoyo es multitudinario. Las demostraciones de afecto, de cariño de la ciudadanía, extraordinario. Nosotros creemos que estamos convencidos del triunfo en Daule, porque queremos servir a la gente, queremos mejorar las condiciones de vida de los dauleños. Y justamente con el modelo del abogado Jaime Neboz también queremos implementarlo en Daule. Queremos dar los libros a los niños, las tablas a los bachilleres, implementar las clínicas móviles para llevar salud a todos los rincones de Daule. Actualmente estamos implementando un plan que le llamamos DAS. Los brigadistas de estos días van a recorrer la ciudad inscribiendo para dar una tarjeta provisional ahora y definitiva cuando lleguemos y dar servicios, sobre todo en salud, y ayudar a nuestra gente cuando fallece con el reportorio. Y hacer lo que hace el municipio de Guayaquil, dar la oportunidad, microcréditos a los empresarios, microempresarios para los emprendedores, sobre todo. Después de escucharlo a usted, doctor, que después de las ocho de la mañana estaremos conversando con usted, me ha recordado, señor alcalde, las visitas que usted está haciendo en el país. ¿Cómo le ha ido? ¿En diferentes problemas? Llego muy bien y quiero aclarar que voy. El día que ellos, muchos de nuestros candidatos, muchos, yo diría que la mayoría de nuestros candidatos, alcalde y prefecto en el país, entre ellos el doctor Cañizares, lleguen, yo me estaré yendo. Así es. Yo soy un hombre que vive de mi trabajo, yo no vivo el sueldo de la alcaldía. Pero ese tiempo que voy a emplear en la alcaldía, que es bastante, yo quiero emplearlo en precisamente ponerme al servicio de las distintas comunidades, a través de sus distintos alcaldes y prefectos, para compartir esas experiencias positivas nuestras que acaba de redactar el doctor. La internet gratuita y sin cable. Es una obligación legal de esas obligaciones de papel que existen en este país. ¿Sabe cuántas ciudades tienen internet gratuita y sin cable en el doctor? Una. Guayaquil. ¿Sabe cuántas podrían tener? Todas. Así es. Vale muy poco. Eso es lo que yo quiero compartir. A eso es que voy y seguiré yendo. Porque me parece que los ecuatorianos, especialmente los jóvenes, la gente pobre, el campesino, el agricultor, la clase media, tienen derecho a prosperar cada día. Y lo que ha funcionado en Guayaquil puede funcionar, va a funcionar, perfectamente en todos los 200 tantos cantones del Ecuador. ¿Por qué? Porque es posible. Porque es barato. Porque es cuestión de saber hacer las cosas. A eso estoy dedicado en estos días. Señor alcalde, usted ha manifestado en algunas oportunidades qué disposiciones legales. Por si acaso, porque ya debe salir por ahí. Usted, porque si es alcalde, usted hace caminatas. Porque después de la hora de trabajo, yo puedo hacer lo que me dé la gana, aunque no le guste a alguna persona. ¿Tengo ocho horas diarias? Si yo acumulara las horas que he trabajado, me están debiendo algunos años de trabajo. Nunca he cogido una vacación, mi querido amigo. Nunca. En 19 años nunca he cogido ni cobrado una vacación. Nunca he recibido un viático. El carro donde ando es mío. Ojalá hagan eso algunos de los que están todos los que no lo van a poder hacer porque no van a llegar. El carro tiene mi edad ya de alcalde. De alcalde, de alcalde. Los otros serían ya una antigüedad. Pero, en todo caso, yo todos estos días que he empezado a salir, yo cobraré mi sueldo de lunes a miércoles. Porque efectivamente, el jueves y el viernes estoy fuera. Y no lo voy a cobrar. Y el sábado y domingo, que trabajo para Guaquín, tampoco lo he cobrado nunca y no lo voy a cobrar en esta época. A propósito, permíteme que estaba haciendo una consulta. Ustedes, en muchas oportunidades, como en esta, ha manifestado que no va a hacer caso a disposiciones... Y nunca le he hecho caso, porque la Constitución me prohíbe hacerle caso. No es por soberbio ni por... no, no. Es que la Constitución es lógica. Si hay algo contra la norma suprema, no tiene efecto jurídico. ¿Y por qué va contra la norma suprema? Porque la norma suprema dice cuáles son las competencias de la prefectura y cuáles son las alcaldías. Planteaba esta introducción en función de la suerte de flexibilidad que existe en la actual administración estatal. Para relacionar lo que, por ejemplo, aquí leemos, Naranjal pide toque de que demás controla motorizado por la inseguridad y la delincuencia. Siendo, no siendo ámbito de su competencia, aquí en Guayaquil también se reclama muchísimo eso. Y este es un tema de vieja data. ¿Qué hacer de manera efectiva con esta amplitud en función de la colaboración del municipio? Mire, por enésima vez, mi querido amigo, si aquí no se erogan las leyes antielincuenciales, si aquí no se hace una política de Estado en materia de seguridad, que es todas las obras entre todas las personas, sin excluir a nadie, de manera permanente, con dinero suficiente, con coordinación diaria, con rendición de cuentas periódicas, con veuría imparcial, más lo que le dije, quitar esas leyes de último cuño que benefician a los delincuentes y no a la sociedad, a los victimarios y no a las víctimas, aquí no va a haber seguridad. Y déjeme decirle lo siguiente, para que usted vea, y lamentablemente las sociedades tienen un proceso que primero reaccionan indignadas y luego se va haciendo cotidiano, parece mentira los hechos. Mire, esto empezó con la violación en pandilla de Marta, primer gran escándalo, auténticamente sentido por la condena social al hecho. Siguió con el asesinato de una mujer encinta, Diana, en público. Luego, asesinaron un cónyuge conviviente a una señora y la cortó en pedazos y la empacó en maletas. Y hace pocos días, ya otra vez, públicamente está el video de otro individuo asesinando a una mujer. Dígame, ¿cuánto más de esto quieren ciertos asambleístas y ciertos funcionarios de gobierno que permiten esto que realmente es vergonzoso, indignante, insoportable? ¿Sabe cómo se acaba de verdad esto? Echando del poder con el voto democrático, con la oportunidad de elecciones, a todos los que permiten esto. Esto no es culpa del pueblo, esto no es culpa de la policía, en la policía, como en la justicia. En todas partes hay gente corrupta, no son la mayoría. Esta es la corrupción de la ley, la corrupción de los que hacen la ley. ¿Cuándo acaba la misión de la policía? Cuando toma al delincuente y lo entrega a la justicia. ¿Sabe qué? Hable con la policía. Después de 10 días, de un mes, pasa al delincuente en un carro y le hace... Se burla del policía. Pobre hombre que por un sueldo pequeño arriesga la vida a sus familias, a su carrera, y después los enjuician. Entonces, este es el cáncer que tenemos. El pueblo tiene que sacudirse, señor. Por esta gente así no hay que votar, porque cuando usted vota por quien ha permitido esto, y no lo digo hoy por elecciones, yo no soy candidato, lo he dicho toda mi vida, lo he hecho siempre. Cuando usted vota por esta gente, usted vota contra su vida, contra la seguridad de sus hijos, contra la seguridad de su ciudad, contra la pertenencia legítima de los bienes. La gente tiene que despertarse. Esto no es cuestión de toque de queda. ¿Cuántos toques de queda aquí han habido? Aquí lo que no hay es el toque de levántate, que es el que tiene que haber, no el que te quedes, digamos. Alcalde, pero hay ejemplos viables. Por ejemplo, lo que hace la Autoridad de Tránsito Municipal en relación interinstitucional para frenar ese poco de delincuentes disfrazados de motociclistas. Sí, pero si hubieran leyes severas que se apliquen con más severidad, la mejor prevención, mi amigo, es la que se hace para no enfermarse. En la vida hay que tratar de no enfermarse. Si usted se enferma, hay que curarse, hay que tratar de curarse. Pero muere no enfermarse. En la seguridad pasa lo mismo. La delincuencia tiene muchas causas. No es el momento de analizarlas. Pero las tiene, no hay que negar eso. Pero los efectos dañinos de la delincuencia, no tiene por qué sufrirlas. La ciudadanía no tiene por qué sufrir un acecho delincuencial con la tolerancia y la complicidad de quienes hacen las leyes y adoptan las actitudes negativas en este país. Eso tiene que terminar. Aquí estamos hablando de la vida. ¿Cuántas Martas más? ¿Cuántas Diana más? Ya no les ponen nombre. La mujer que la cerrucharon ya no se la conoce por el nombre. La segunda mujer que asesinaron ya no se la conoce. Y pronto serán parte de las estadísticas. ¿Cuánto más de esto quiere esta gente? ¿Cuánto más de esto quiere esta gente? ¿Cuánto más va a aguantar el pueblo ecuatoriano? Este desconcepto humillante, ofensivo, para la vida y para la sociedad. ¿Qué debemos hacer con la Asamblea Nacional que está virtualmente y éticamente descalificada? Yo no voy a calificar a la Asamblea. Usted se ha pasado seguramente a esa opinión, entre otras cosas, por este tema. Exigirles que reaccionen, pues, señor. Tiene un año el proyecto que presentamos. Que no se puede por esto, que sí se puede por lo de acá, que no se puede por lo de aquí. Ahora la nueva nota es la Constitución. Cambie la Constitución. Primero, si es la Constitución, ¿por qué no lo dijeron hace un año? Cambie la Constitución, pues. Cambie la Constitución. La Constitución no puede convertir lo justo en injusto, ni lo bueno en malo. Si la Constitución está equivocada, hay que cambiar la Constitución. No la ética, no la moral, no la conveniencia, no la protección ciudadana. Señor alcalde, 8 y 3. Nos hemos pasado un tiempo. Hay algo a la pandemia. Muchas gracias.